Tras la desaparición de su esposo, Servando Salazar Cano, dentro de las instalaciones de la empresa Prime Wheel, Wendy Bravo continúa a la espera de que las autoridades resuelvan el caso y den con el paradero de su esposo. Con respecto al caso, el día de ayer Wendy compartió por medio de redes sociales la problemática que tuvo en relación con la camioneta de Servando, la cual fue retirada de las instalaciones de la empresa para la investigación, pero siendo llevada a dos corralones distintos, desapareciendo las pertenencias dentro de la camioneta a pesar de que la habían prometido ser resguardada por las autoridades. Tras la presión de Wendy Bravo y la misma ciudadanía, quienes se mostraron indignados por los hechos, finalmente el día de hoy la camioneta fue entregada junto con todas sus pertenencias. Pues el día de ayer, después de lo que es la publicación, se hizo un, ¿cómo se puede decir? La misma fiscalía nos ayudó, pues nos ayudó porque se supone que el carro venía cerrado en esa cuestión y nos hicieron como una comparecencia. En este caso, pues lo que vaya a ser lo del corralón y todo eso, pues ya más adelante lo que es se va a regresar. En la cuestión de las pertenencias, el corralón sí nos regresaron unas cosas que porque las tenían en resguardo, pero pues ya nos regresaron esas pertenencias hasta ahorita. Sin embargo, Wendy asegura que a pesar del apoyo por parte de las autoridades y del corralón donde se encontraba la camioneta, lamentablemente esta presentó muchos daños, los cuales ponen en duda la palabra de las autoridades de resguardar la unidad. Yo no tengo ahorita para estar gastando, tengo que estar haciendo ciertos trámites, entonces por eso fue que me moví y fue que me di cuenta de muchas cosas que la camioneta pues traía, ya no traía cosas, ya está toda rayada, maltratada, los rines, muchas cosas que no tenía lo que es la camioneta. Finalmente, Wendy Bravo espera que así como el tema de la camioneta de su esposo, las cosas se vayan resolviendo poco a poco, asegurando que no descansará hasta dar con el paradero de Cervando para por fin estar en paz. Pues ahorita darle seguimiento, darle presión, presión y presión. Ahorita ya tenemos, bueno, ya tienen a dos personas, pero ¿qué es lo que sigue? No pararnos, no esperarnos, no darnos más tiempo porque realmente nosotros como familia necesitamos una respuesta positiva o negativa. la necesitamos, entonces necesitamos estar en paz más que nada. Con imágenes de Jesús González, informó Carlos García, PSN Noticias.